Como yo te quiero Ay niña Ay no te bailaba Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te quiero Pero yo no te tengo a mi lado Niña dime a mi si tu me quieres Porque yo niña me vuelvo loco Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Darte cuenta Dime ya Si tu me quieres Si tu me quieres Ay no me digas la verdad No me digas la verdad Porque yo Porque yo Te quiero a ti Marina, Marina, Marina Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que te estoy queriendo Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo 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 Chobi, 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 cada día te quiero más Chobi, 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 ch